Armando el cilindro Casi Antonio Preséntate Aquí está fijo la cámara del medio No le falta ¿Estonio o no? Uno, Antonio No tengo gusto ¿No? Si, por favor Poco de agarrar uno abajo, si Si, no se lleva a otra ¿Sale? Si ¿Tú me vas a meter abajo? ¿No va? A ver No va a ser Si, no, por ahí Si es que c'era la libertad Si ¿Crees que la cámara, Antonio? ¿Crees que viene, ma? No lo ha a perderte No lo ha a perderte No me pasa que se come hierro para abajo, macho. Es cierto. Chumas, yo sé que estás también en los ojos. Que así son, hijo, míralo. Que tanero. Vale. Toma, mira. ¿Tú? Sí. ¿Estás esperando? No, no. ¿Vale? Es difícil. Es que lo vamos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los tornillos de las macetas. Dale eso. Hay que ir a calar. ¿Se ha puesto nervioso? Están listos. Tío, no te piensas que se seca. Tío, no te piensas que se seca. Tío, no te piensas. Dice que ya no piensas. ¿Se usted no pegaba tampoco? No, no. ¿A la hora de pasar? ¿Se puso nervioso? ¿Se puso nervioso? ¿Se puso nervioso? ¿Está bien? Ahora déjame. ¿Se puso nervioso? ¡Gracias! ¡Mama! ¡Ruítoaa! ¡Eunora! ¡Ala! ¡Ala! Montando una supermaquina ¡Jeje! ¡Ala! ¡Ala! ¡Queme una acá! ¡Queme una acá! ¡Queme una acá! Tuve que está ravalico ¿Ves cómo he hecho? ¡Otro! ¡Madre mía! Tú, Joaquín, que eso es para abajo. ¿Qué va? ¿Y ahora me tengo que echar otra vez? Que no está seca. Ahora me he echado lo suficiente. Y hazme el bote. ¿Y el bote? ¿Qué bote? Ya lo sé. Ahí está, ¿no?